Buenos días, mis tesoros. Vamos a iniciar con nuestra clase, ¿sí? El día de hoy tenemos nuestro primer proyecto y vamos a realizar nuestra manualidad de la página de nuestro libro de medio social y natural, que es la página, ahorita les indico qué página es mis tesoros. De la página 89, ¿sí? En la página 89 nos piden los siguientes materiales. Debemos de tener listo una bola de duropor y sopos, témperas de tu color favorito, ¿sí? Vamos a recortar también la carita de la oveja, yo les diré en qué página está. Acá también debemos de tener listo lo que es pincel, tijeras, cuatro ganchos pequeños de madera para tender ropa, ¿sí? Bueno, yo acá ya tengo listos mis materiales y el primer procedimiento que tenemos que hacer es utilizar el pincel para pintar la bola de duropor, ¿sí? Vamos a iniciar mis tesoros pintando la bola de duropor con su color favorito. Muy bien. Como les decía, pintamos nuestra bolita con el color que ustedes quieran. Yo voy a utilizar color rosa. Pintamos nuestra bolita, mis amores. Muy bien. Seguimos pintando. Pintamos nuestra bolita, mis amores. Para los que no tenían ayer este... La carita de la ovejita, yo la junté ayer en el modo. montado. Bueno. Bueno. También, estábamos nuestra bolita. Ahorita voy con las dudas, mis chiquitos. Solo terminaré de pintar mi bolita para poder seguir con lo demás. ¿Listo? Bueno, ya pintamos la bolita, ahora esperamos a que se seque, ¿sí? Vamos con los hisopos. Ustedes van a calcular, ¿sí? Dependiendo el tamaño de la bolita de duropor que tenga. Vamos, mis amores, a cortar los hisopos a la mitad. Lo vamos a hacer con mucho cuidado, ¿sí? Para no lastimarnos. Entonces, cortamos los hisopos a la mitad para que nos queden así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ustedes, como les digo, van a calcular cuántos hisopos van a cortar. Porque es dependiendo del tamaño de bolita de duropor que tengan. Si ustedes quieren ver llenita la oveja, entonces pueden cortar bastantes. Lo harán con mucho cuidado, mis amores. A la hora de cortar los hisopos es algo complicado porque es duro. Entonces, le podemos pedir ayuda a la persona que se encuentra con nosotros. A la hora de cortar los hisopos. Igual, mis chiquitos, cortamos los hisopos, por favor. Muy bien, mis amores. Acá ya corté los hisopos. Ya los tengo acá listos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a buscar la página 163. Y vamos a recortar la carita de la ovejita. La recortamos. La recortamos. La recortamos. La recortamos. Gracias. La recortamos. La recortamos. La recortamos. ¿Listo? Ok. Ya cortamos los hisopos, entonces los vamos a introducir en la bola para que les quede así. De esta forma. Los vamos a ir introduciendo en diferentes lados de la bolita, ¿sí? Si ustedes quieren colocarle bastante, lo pueden hacer. Vamos a dejar un espacio en la parte de acá para poder pegarle la cariño, en la parte de acá. Esperen a que se seque ustedes, mis chiquitos. Me deben de enviar foto al terminal. Tienen todo el día para poderme enviar la foto. Acá, de esta forma. Si quieren colocar bastante, lo pueden hacer. Vean. Así. Así. Y voy a pegar de una vez acá, en la parte de acá, la carita de la ovejita. Por el tiempo, mis chiquitos, lo terminaré yo para que ustedes observen qué es lo que deben de realizar. Vean. Así. De esta forma tiene que pegar la carita de la oveja, ¿sí? Y los ganchitos de madera van en la parte de acá abajo, ¿sí? Para que sean sus patitas. Ahorita lo voy a terminar para que tenga que ir quedando su ovejita. Solo que son cuatro ganchitos. Acá me faltan dos. Y si ustedes quieren, pueden agregarle más hisopos para que se vea llenito, ¿de acuerdo? Recuerden que aquí me faltan colocarle los otros dos ganchitos. Cuando ustedes terminen su manualidad, me deben de enviar fotos, ¿sí? Recuerden que se vea llenito, ¿sí?